El drama del río Meléndez empieza en su parte alta. Durante los últimos meses, el intenso verano ha acabado con su cauce, del cual solo quedan inmensas piedras como evidencia de que por ahí alguna vez pasó mucha agua. Pero además, la mano del hombre ha acabado con sus cuencas que padecen tala de árboles y deforestación. Aún así, ahí no acaba el sufrimiento del río. Ya en la ciudad, los pocos chorritos son atacados por los vertimientos que llegan por las redes de MCALI, como estos que encontramos hoy en el sector del Ingenio y que por su aspecto y color son aceites y gasolina. El lamentable estado de este río, uno de los siete que tiene la capital vallecaucana, es evidente a los ojos de miles de caleños que pasan por el lugar. Así luce actualmente este tramo del río Meléndez al sur de la capital vallecaucana, aparte de presentar una alta sequía que se registra desde hace varias semanas por el fuerte verano que ha azotado la capital vallecaucana. También en esta parte presenta un tramo de una parte del agua de este cauce, un estado aceitoso y un alto estado olor a combustible. Es lo que hemos podido percibir de acuerdo a denuncias ciudadanas y por eso nos acercamos hasta este punto para verificar la situación. El olor de lo que al parecer es gasolina. Se ha expandido sobre todo el recorrido del río a la altura de la avenida Paso Ancho con carrera 80 en el Parque del Ingenio. Además se vislumbra mortandad de peces y otros animales en el agua que luce contaminada con aspecto de aceite. Por este daño ecológico ni el Dagman ni la CBC se han pronunciado.